El misil más temible sacudió Tel Aviv, y es que el poderoso Fadisei, con su velocidad hipersónica y su capacidad de evadir los más avanzados sistemas de defensa, hicieron que los cielos de Tel Aviv se convirtieran en el escenario de un pánico que nadie había anticipado. Vamos a ver el siguiente reporte. El temible misil Fadisei desató el pánico en Tel Aviv. Este es su verdadero poder. Lo que parecía ser un día tranquilo en Tel Aviv, todo cambió radicalmente. En un instante, el poderoso misil Fadisei hizo su terrible aparición. Su blanco elegido, la base aérea de Tel Nov, una de las instalaciones más vitales y resguardadas del país hebreo, ubicada a 145 kilómetros de la frontera libanesa. La advertencia de una nueva era de confrontación quedó marcada. Tel Nov, bastión aéreo fundamental para Israel, alberga escuadrones de aviones F-15, drones y unidades de guerra electrónica. La base emblema del poderío militar del país hebreo se convirtió en el objetivo del misil Fadisei, disparado con precisión meticulosa desde el sur de Líbano. Esta operación representa no solo un hito militar por el uso de una tecnología nunca antes probada en el conflicto, sino también una declaración abierta. El movimiento libanés tiene los medios para desafiar directamente a las fuerzas israelíes más sofisticadas y seguras. El misil Fadisei se erigió como protagonista de este ataque inesperado, dejando clara la eficacia de las capacidades militares del movimiento libanés. Con un peso total de 650 kilogramos, una ojiva de 140 kilogramos, un diámetro de 302 milímetros y un alcance de 225 kilómetros, se trata de un misil táctico tierra-tierra diseñado específicamente para el combate en terrenos donde la precisión milimétrica no es necesaria. Es un arma que combina fuerza y estrategia, que entiende cómo llevar el caos allá donde el enemigo cree estar seguro. Esta es la primera vez que el movimiento libanés ha empleado el Fadisei contra un blanco israelí. Un hecho que subraya el carácter innovador de sus esfuerzos y su capacidad de adaptación en el campo de batalla. La base aérea de Telnov no fue seleccionada al azar. Es una de las instalaciones militares más antiguas y mejor resguardadas del país hebreo y el lugar donde se concentran sus unidades aéreas más avanzadas. Los F-15, equipos de reconocimiento y combate y las sofisticadas unidades de guerra electrónica están situados aquí. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Nancy, ¿cómo estás? Hola, Mirelvis, ¿cómo estás? Saludos. Saludos también para todos los usuarios que nos acompañan. Vemos otra vez un golpe maestro por parte del movimiento libanés, ¿no? que nos confirma lo que hemos venido diciendo ya en varias transmisiones y es que estos golpes son estratégicos. Como se decía en el video, no es un golpe al azar. Estamos hablando de un golpe a una importante base militar israelí, un bastión no solamente en términos militares sino además en términos morales porque es su base aérea más importante y la estocada fue precisamente en esta base. Entonces, seguimos viendo cómo se van asestando golpes muy, muy importantes por parte del movimiento libanés a pesar de que desde la mediática internacional se intenten silenciar. Esto ya no es posible. No es posible. O sea, es muy notorio e incluso la prensa occidental lo reseña. Sí, es correcto. Es que nos encontramos hoy con un evento que no solo marca un hito en la guerra entre la nación hebrea y la resistencia, sino que incluso un hito en todo Medio Oriente, ¿no? Porque el lanzamiento de este misil y claramente con este objetivo la base aérea más importante, pues representa más que un ataque militar. Mensaje clarísimo, ¿no? Cargado de simbolismo, Nancy. Sí, así es. Así es. Es un mensaje muy importante dado el punto al que estamos haciendo referencia, dado la importancia en términos no solamente militares, sino en términos morales, otro golpe más en términos militares, pero a la moral. Yo quisiera atenderme un poco en detalles con respecto a esta base para entender por qué no solamente es un golpe militar, sino también moral. Es la base, ya decíamos, más importante de la aviación israelí, pero además es una de las bases más importantes en líneas generales de Israel, tanto en términos de capacidad operativa como de su ubicación estratégica, que es muy importante porque se encuentra situada al sur de Tel Aviv, el corazón de Israel, cerca de la ciudad de Rehobov, y a unos 15 kilómetros de la costa del Mediterráneo. Es decir, tiene una ubicación en efecto estratégica. Es una de las bases más grandes dentro de la red de instalaciones militares del país. Fue fundada en 1948 y ha jugado un papel central en la expansión y modernización de la Fuerza Aérea Israelí, entendiendo que a partir de esta base, desde su creación en 1948, se ha ido potenciando y ha sido desde esta base donde se han creado importantes piezas del arsenal militar de la aviación de Israel. Ha sido además una base que ha sido clave en distintas operaciones específicas. Por ejemplo, la guerra de los seis días, la guerra de Yom Kippur y diversas operaciones. Operaciones de inteligencia, operaciones de reconocimiento, dada su proximidad con los puntos más importantes del Medio Oriente. Esto por mencionar algunas de las cosas que hacen importante a esta base aérea. Claro, y además, bueno, la psicología del blanco, ¿no? Porque este objetivo, como mencionamos al inicio, tiene un valor psicológico inmenso. Y es que, bueno, la nación agraria siempre ha confiado en la protección de sus bases más cruciales, ¿no? Y, bueno, vendía la base de Telnov como esa fortaleza que representa la supremacía de la aviación de Netanyahu, ¿no? Y se sentían relativamente a salvo. Entonces, al atacar esta instalación, no solo se destruyó parte de la infraestructura militar, que luego vamos a hablar de las consecuencias económicas de esto, pero se sembró la semilla del miedo. Porque si incluso las bases más protegidas y más cuidadas son alcanzadas por la resistencia, entonces, ¿dónde queda la seguridad para el pueblo israelí? El miedo, el miedo al caos, la duda sobre la violación de la defensa aérea, ahora es más que una realidad palpable. Ya con todos los ataques anteriores, y me refiero a todo el movimiento, a todo el eje de resistencia, se cuestionaba muchísimo y ya la población había entrado en pánico. Pero atacar esta base que es tan importante para la aviación, pues ya sin duda alguna siembra esa semilla del miedo por completo en todo el pueblo. Porque además, Netanyahu ha invertido enormes cantidades de dinero, y en general la nación hebrea ha invertido muchísimos recursos para asegurar que estas instalaciones tan importantes como Telnov estén protegidas por una red de defensa de alta tecnología. Sin embargo, entonces, este ataque no solo demuestra que la resistencia libanesa puede burlar como quiera esas defensas, sino que además pone en relieve la fragilidad de un sistema que por muy avanzado, por muy costoso que sea, dependerá siempre de la dimensión humana, la capacidad para ser sorprendido. Y es que realmente los sorprendieron, porque jamás se imaginaron que eran blancos. Sí, así es. Así es, fíjate, yo quiero agregar eso que tú estás diciendo, que una de las ventajas que se había vendido hasta ahora con respecto a esta base, debido a su importancia, era que estaba muy cerca de los sistemas de defensa altimisiles, este, Cúpula de Hierro y David Sling. Imagínate, o sea, se supone que la, la, como esta base, la importancia de esta base es tal que se planteaba como impenetrable precisamente por la cercanía con estos sistemas. Pues bueno, derribado totalmente este mito, ¿no? Y es un poco lo que sustenta lo que tú estás planteando, porque si al lado, muy cerca de estos sistemas de defensa, que son la joya de la corona del régimen de Netanyahu, atacaron una base militar de la importancia de esta base, ¿qué queda para todo lo demás, no? O sea, cualquiera está desprotegido. Sí, hay una palabra clave ahí, misil hipersónico. Misil hipersónico. El occidente no tiene la capacidad, ni tampoco la nación hebrea, de tener una tecnología en defensa aérea que pueda, pues, contrarrestar la velocidad de estos misiles. Vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos con el análisis. Cada rincón de esta base es un nodo importante en la red de poderío militar de Israel y la elección de este objetivo busca enviar un mensaje claro. No hay lugar seguro. No hay tecnología que pueda proteger completamente a quienes pretenden dominar con mano de hierro. Los detalles del misil FAD-6 que han sido divulgados por el movimiento libanés lo describen como un arma táctica con capacidades de ataque en áreas amplias y con un margen de error muy reducido. Es una herramienta de guerra pensada para aquellos que entiendan la naturaleza dinámica y cambiante del conflicto, que no buscan un golpe perfecto, sino un golpe eficaz. Cada gramo de los 140 kilogramos de su ojiva está diseñado para maximizar el impacto, asegurando que el daño se extienda y que cada detonación sea un recordatorio del compromiso del movimiento libanés por desafiar al enemigo. Esto dijo el sheikh Naim Qasem, líder del movimiento libanés. He visto su fe para la liberación de Al-Quds y de nuestra tierra ocupada, la dignidad con la que elevan a nuestra gente y a nuestros seres queridos y la fuerza con la que nos enfrentan, comentó. Su coraje refuerza nuestra resistencia y asegura nuestra victoria mediante la derrota de nuestro enemigo, remarcó. Estas palabras no solo capturan el espíritu del ataque, sino también el propósito estratégico de tales acciones. Se trata de la defensa de la dignidad y la soberanía de enfrentar una tiranía que, a ojos de muchos, ha causado sufrimiento y desesperación en la región. El ataque con el misil Fadi-6 es, por tanto, una declaración. Representa una forma de desafiar al orden establecido por Israel en la región. A lo largo de las últimas décadas, Tel Aviv ha trabajado intensamente para consolidar su poderío militar, dotándose de las mejores tecnologías y asegurándose alianzas internacionales que lo conviertan en una fuerza dominante. Sin embargo, el uso de este misil evidencia que las barreras, los escudos y la supuesta invulnerabilidad que estas alianzas y tecnologías deberían proporcionar se pueden romper. La amenaza que representa el Fadi-6 para Israel no radica solo en sus características técnicas, que sin duda son notables. También radica en el hecho de que su empleo simboliza una creciente sofisticación y autonomía en la capacidad del movimiento libanés para desarrollar y desplegar armamento capaz de poner en jaque a uno de los ejércitos más avanzados del mundo. Bueno, continuamos con este reporte que nos tienes para este bloque, Nancy. Sí, yo quería seguir profundizando con respecto a detalles de esta base para entender este golpe tan importante, porque es un golpe muy importante porque no es cualquier base. Y eso se fundamenta en cosas como, esta base es multifuncional, lo que significa que alberga una amplia gama de aviones y recursos destinados a las diversas misiones. Entre ellos se encuentran aviones de combate, helicópteros, aviones de reabastecimiento de vuelo, aviones de alerta temprana, aviones de vigilancia electrónica, para poner algún ejemplo de algunos, F-4 Phantom, los F-15, los F-16, los Boeing 707, los F-35 Lightning, los G-550 Nation Shabit, helicópteros como los Apache, los CH-53 Yaur, o sea, es una amplia gama, una muy amplia gama de aeronaves las que se encuentran aquí, por eso la importancia del golpe que se da, ¿no? Estas instalaciones además incluyen hangares de mantenimiento de aeronaves, pistas de aterrizaje largas, muy modernas, depósitos de municiones y suministros. O sea, es toda una base muy, muy completa, que además tiene funciones específicas y estratégicas dentro del plano militar israelí. Por un lado, la defensa aérea nacional, por el otro, la proyección de poder en la región, capacidades de inteligencia y vigilancia, y desde allí se generan misiones de ataque preventivo. O sea, es realmente un mando maestro el que ha sido golpeado en esta ocasión. Pero hay otro punto que también es muy importante. Esta base es fundamental para la relación con aliados internacionales, porque a lo largo de los años ha sido utilizada como una base clave, no solo para la defensa israelí, como ya lo relatábamos, sino también para las operaciones conjuntas con aliados internacionales. Sobre todo y específicamente con Estados Unidos. A partir de esta base se han hecho diversos ejercicios, diversos entrenamientos, nada más y nada menos que con Estados Unidos, se han desarrollado, incluso desde esta base, diversos proyectos pilotos en aviación. O sea, ha sido fundamental, no solamente en el plano interno, sino incluso con esa relación con un socio tan importante para Israel como lo es Estados Unidos. La base, entonces, desde el principio, desde 1948, cuando fue creada, ha evolucionado hasta convertirse en lo que ellos han pretendido convertir como en un centro de proyección de poder a nivel regional para mantener su superioridad militar en la región. Lo cual, luego de este ataque, por supuesto, queda en entredicho, dado que, pues, no es tan invencible como se pensaba, es vulnerable, incluso teniendo la cúpula de hierro y todos sus sistemas antiaéreos cerca. Sí, yo quisiera también dar un dato importante acá para este segundo bloque, Nancy, y es el impacto psicológico en las tropas, ¿no? Porque ya hablamos del impacto psicológico en la población, es la elite, pero también esto genera un miedo profundo en las tropas de estas bases, porque el ataque tiene implicaciones mucho más profundas en el plano psicológico como estratégico para los oficiales y los soldados dentro de estas bases, porque ellos están entrenados bajo el paradigma de que son superiores y, por ende, que son intocables, que sus bases son impenetrables. Al caer este misil, a impactar a este objetivo tan crucial, pues, inmediatamente es un grave golpe a la psiquis de los oficiales y los soldados entrenados bajo esa convicción de que sus defensas aéreas, y sobre todo en estas bases, son inquebrantables. Entonces, ahora estos oficiales y estos soldados enfrentan una realidad y ven que el enemigo, a pesar de estar en una supuesta ventaja material y tecnológica, porque eso le venden constantemente a los soldados, se han dado cuenta que tienen una capacidad extraordinaria para penetrar sus sistemas de defensa, atacar sus bases, aun cuando sean las más protegidas. Y, por supuesto, automáticamente esto genera un miedo como un dominó. Por lo que aplicar ahora estrategias militares en estas bases se le va a complicar al alto mando militar de la nación hebrea por este impacto psicológico tan profundo que refleja un daño, un daño severo de ese miedo que sienten ahora los oficiales y los soldados de estas bases, ¿no? Y, además, los soldados van a sentir miedo de la eficacia de sus propios sistemas, porque les habían vendido que eran, bueno, los más poderosos del mundo. Ahora ya saben que no. Y ahora tienen un miedo profundo a que esos sistemas fallen. Y eso también va a afectar a las tácticas, a la toma de decisiones, de estrategias de esos oficiales y de esos soldados si se presenta otro ataque inminente, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, el impacto operativo, Nancy. La interrupción en la cadena de mando, en la logística de la base, porque desde el punto de vista operativo, el ataque a esta base tiene repercusiones directas en la capacidad de las fuerzas aéreas israelíes para responder ahora en corto plazo. Si se presentan nuevos ataques por parte del movimiento libanés y para saturar ese sistema aéreo de defensa, pues esta base en particular, en los próximos meses, está fuera, fuera de servicio. Porque el impacto y el ataque fue muy devastador a la infraestructura. Entonces, en elementos esenciales, ahora ni siquiera ya puede esta base proyectar poder aéreo. Ni tampoco proveer inteligencia en tiempo real a las fuerzas terrestres. Porque destruyeron aeronaves, equipos que interrumpen una red logística vital en el área de defensa aérea. Sí. Sí, no, es muy importante. Pero además yo quería ahí centrarme en, al final es una visión de invencibilidad que, como hemos venido diciendo, es meramente construida, sobre todo muy mediáticamente. Porque además no es la primera vez que se generan ataques contra esta base. Más allá de que se intente vender como que es impenetrable, indestructible, etcétera, no es la primera vez. Durante la guerra de Yom Kippur, en 1973, esta base fue blanco, sometida a ataques con misiles y aeronaves enemigas durante todo, durante esta contienda, ¿no? A pesar de que se repelió, no fue, o sea, no es impenetrable, ya se ha hecho. Igualmente, durante 2010, 2020, ha sido blanco de ciberataques muy importantes, que también han visto comprometidas su seguridad. Y muy recientemente, en octubre de este mismo año, el movimiento libanés informó sobre un ataque con drones a esta misma base. Es decir, ni es impenetrable, ni es la primera vez que se generan ataques. Ya hay un precedente de esto, que además, lo que nos hace afirmar es que se van probando y se va sofisticando el ataque al respecto, se va viendo cuáles, se van midiendo las respuestas, se van midiendo cuál es el talón de Aquiles para ir perfeccionando el ataque, ¿no? Hasta lograr el objetivo principal, que es inutilizarla por completo. Se ve como entonces, progresivamente, se va avanzando, el movimiento libanés va avanzando en su estrategia con mucha paciencia, con mucha paciencia y sin todo el aparataje mediático del cual sí se puede, si echa mano Tel Aviv todos los días. Sí, correcto. Y que las operaciones aéreas israelíes, que dependen de la sincronización precisa de estos activos, pues ahora se ve interrumpida. Y esta desestabilización para los planes de ataque y la cobertura aérea en las misiones de inteligencia de Netanyahu se ven ahora muy afectadas. Porque además de ser el punto de proyección de poder, que bueno, que ya cae, ya está por el piso, también es un nudo crucial para la coordinación de las defensas aéreas y también de las ofensivas israelíes en la frontera con Líbano. Entonces ya no va esta base a poder proveer de la cobertura aérea para esas incursiones violentas terrestres que le encantan a Netanyahu, ¿no? Temporalmente la capacidad de esta base pues está totalmente limitada, incluso pudiera ser meses, dependiendo de la rapidez con la que Netanyahu pueda lograr reparar la infraestructura dañada, ¿no? Pero bueno, este tipo de interrupciones también pone en evidencia la dependencia de la nación hebrea a sus bases aéreas para garantizar esa superioridad aérea. si una base clave puede ser destruida como es el caso, los efectos colaterales de este ataque son mucho más que locales. Entonces, ya no puede contar con esta base y se le abre ahora otra ventana a la resistencia. otra ventana para continuar ataques mucho más con poder de fuego, digamos. Incluso, en este momento, como tiene tan limitada la base, ataques de enjambre de drones serían devastadores en este momento para esta región, ¿no? En esta ciudad. Y, por supuesto, bueno, ahora se alza toda la resistencia porque es eso lo que nos explica Nancy, es el progreso y la eficiencia de la tecnología militar del movimiento libanés que representa también la resistencia porque recuerden ustedes que ya hemos hablado de esto esta tecnología y este progreso se basa en la cooperación entre todos los actores de este eje de resistencia, ¿no? Pero ahora pues que Netanyahu tiene adversarios muy poderosos pues se le complica gravemente sus ofensivas. ¿no? Para seguir generando violencia en la Palestina ocupada y, por supuesto, en las fronteras, ¿no? Vamos a ver la tercera parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. En el contexto de Medio Oriente esta acción desafía directamente las estrategias de contención y control que Netanyahu ha intentado implementar en la región. Bajo liderazgo de Netanyahu Israel ha intensificado su postura de fuerza y ha buscado reafirmar su influencia sobre los territorios vecinos mediante estrategias de presión militar y política. Sin embargo, acciones como la del movimiento libanés revelan el agotamiento de esta política. El caos en Medio Oriente se ha exacerbado y la respuesta del movimiento libanés con el Fadi 6 como símbolo de resistencia muestra que el control no se puede imponer indefinidamente sin generar una resistencia igualmente intensa. La guerra electrónica, los drones y los aviones de combate estacionados en Telnov son un recordatorio constante del poderío de Israel. Pero el ataque de este miércoles fue un golpe directo a ese corazón tecnológico. Una demostración de que los sistemas de defensa por sofisticados que sean pueden ser vulnerables ante la determinación de quienes luchan por una causa. Los misiles interceptores y los escudos antiaéreos no fueron suficientes para evitar que el Fadi 6 alcanzara su objetivo y eso en sí mismo es un golpe tanto material como moral. El Fadi 6 con sus características técnicas de peso y alcance no solo es un misil es también un mensaje es la expresión de que el movimiento libanés tiene la capacidad de adaptarse de innovar y de desafiar la narrativa de superioridad tecnológica de Israel. Además el ataque ha puesto de manifiesto una verdad incómoda para el liderazgo israelí. Que las políticas de Netanyahu basadas en la demostración constante de fuerza y en la idea de que un enemigo intimidado es un enemigo vencido han terminado por alimentar la resistencia y fomentar la audacia de sus oponentes. El conflicto en Medio Oriente está lejos de resolverse y el lanzamiento del Fadi 6 es una muestra de que mientras exista una percepción de injusticia y ocupación existirá también una fuerza dispuesta a desafiar esa realidad. La base aérea de Tel Nof fue golpeada no solo por un misil sino también por el peso de una narrativa que reclama justicia, dignidad y libertad. En la mente del movimiento libanés y sus líderes como el Sheikh Kwasem la batalla no es simplemente una cuestión de armas sino de corazones sin mentes de fe y determinación frente a la tiranía. Me enorgullece estar con vosotros y agradezco a Dios por haberme elegido como uno de vosotros declaró el Sheikh Kwasem y esta afirmación resume el espíritu de quienes lanzaron el Fadi 6 no se trata solo de desafiar una base militar sino de representar un ideal de luchar contra la opresión percibida y de dar voz a quienes sienten que su historia ha sido escrita sin su consentimiento. Consideraciones finales Nancy. Sí, yo quería referirme en esta parte con respecto a los detalles del misil no porque esto no se genera solo se genera gracias a un misil que tiene grandes fortalezas y que precisamente por esas fortalezas permitió dar este importante golpe ¿no? Se trata de un sistema de misiles balísticos desarrollado por Irán es decir una muestra más de la importancia de la articulación y la cooperación y además del desarrollo de todo este eje de resistencia que se ha ido mejorando además a lo largo de los años es un misil de corto alcance pero aunque su alcance es corto es relativamente mayor al que el de muchos misiles de corto alcance típico este alcance está estimado entre 700 y 800 kilómetros lo que lo convierte en una amenaza estratégica para sus vecinos y bueno vaya que que se ha que se ha visto en este caso ¿no? porque nada más y nada menos que asestarle este golpe a la base aérea más importante de Israel pues es una muestra de su efectividad tiene una cabeza de guerra que está diseñada para transportar la cabeza de guerra convencional de tipo explosivo aunque algunas versiones podrían estar configuradas y esto es lo que le da más miedo a Occidente podría aportar una carta una carga útil nuclear o química si se adaptan a ellos la carga útil convencional es generalmente en forma de ojiva de alto poder explosivo para poder asestar golpes en infraestructuras claves como en este caso bases aéreas les de este ejemplo instalaciones de comando control y centros de comunicaciones además de esto el sistema FADY está equipado con sistema de guiados avanzados por inercia algunas fuertes también indican que podría incorporar un guiado terminal de precisión para mejorar significativamente su capacidad de impactar en objetivos altamente protegidos como este caso con respecto a su plataforma de lanzamiento es una plataforma de lanzamiento móvil lo que aumenta la capacidad de evasión frente a ataques preventivos le permite moverse rápidamente dispersarlo por el territorio y esto por supuesto dificulta la capacidad de localizarlo o poder ser destruido a la hora de un ataque evidentemente esto es una ventaja significativa con respecto a lo que tiene que ver con su velocidad y propulsión utiliza un motor de propulsión líquida o sólida su velocidad supera los 25 los 5 más lo que significa que puede viajar alrededor de 6100 kilómetros por hora en su fase terminal alcance de maniobra tiene una capacidad de maniobra esto es muy importante ojo este alcance de maniobra porque tiene una capacidad de maniobra terminal que es decir que cuando termina significa que es capaz de realizar ajustes de rumbo en su fase final para evitar defensas antimisiles y asegurar el impacto preciso esto es muy importante en este caso porque sabemos precisamente por lo que le mencionábamos de la cúpula de hierro la cercanía a esta base esto es particularmente relevante en este escenario de guerra específico entendiendo la cercanía de la cúpula de hierro pero además entendiendo la utilización de los sistemas patrios también tiene una capacidad de saturación de las defensas antimisiles enemigas muy importante entendiendo este contexto y otro dato importantísimo es defensa contra contra interferencias está equipado con un sistema de autodefensa contra interferencias electrónicas es decir todo un misil sumamente complejo que es lo que le da la capacidad para poder asestar estos golpes entendiendo toda esta todo 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 este sistema antimisiles que posee Israel pero también nos da cuenta de un desarrollo a partir del conocimiento de las potencialidades del enemigo a partir del estudio durante años de las potencialidades del enemigo se desarrollan armas como esta entonces que parecen como anillo al dedo parece que son precisamente diseñadas con la genialidad para poder aceptar estos golpes sí es así y además de bueno de todo lo que hemos desarrollado hasta ahora también Nancy esto generó pérdidas económicas impresionantes ¿no? y yo quisiera hablar de esto en este bloque bueno esto va a ser una estimación según los datos proporcionados por la propia prensa israelí ¿no? en esta investigación entonces bueno lo primero hablar de los daños de las aeronaves de combate porque esta base albergaba aviones F-15 fundamentales para por supuesto la superioridad esta que vendía Netanyahu y pues el costo unitario de un F-15 se estima entre 90 y 97 millones de dólares esto publicado por el medio de comunicación noticias israel la cifra no la estoy sacando yo de una de una cajita sino de la propia prensa de la nación hebrea imagínense ustedes de 90 a 97 millones de dólares según el modelo del F-15 del que se esté hablando y el ataque resultó en la destrucción y daño severo de varias unidades entonces estamos hablando de cientos de millones de dólares nada más con estos aviones ¿no? pero además también hubo pérdida de drones y equipos de guerra electrónica los drones militares varían en precio según sus capacidades por ejemplo el drone Avenger tiene un costo estimado entre 12 y 15 millones de dólares esto fue publicado por Soy Militar las pérdidas múltiples de estos drones y equipos de guerra electrónica sofisticado podrían sumar entonces más a la pérdida ¿no? de todo lo que ha significado este daño que además también afectó Nancy la economía del corazón de la ciudad hebrea porque inmediatamente se paralizó todo el comercio tras el ataque a esta base además bueno los daños de infraestructura de la propia base porque la reconstrucción de las instalaciones como hangares almacenes de municiones centro de comando implica bueno unos costos muy significativos por supuesto las cifras van a variar según la reparación y la reconstrucción de la base aérea pero es una magnitud bastante considerable que Netanyahu va a tener que tocarle la puerta nuevamente a Estados Unidos para que le financie la reconstrucción de esta base por supuesto costos operativos y logísticos porque la interrupción y las necesidades de reubicar al personal los heridos el equipo genera gastos adicionales esto incluye el transporte alojamiento temporal posibles pagos a los familiares por los caídos entonces esto va sumando varios millones de dólares más además por supuesto como ya mencioné el impacto de la economía local porque esta base también funciona como un motor económico para la región proporcionando por supuesto empleos contratos empresas locales por supuesto la paralización de las actividades afecta a la economía local sin duda con pérdidas que podían extremarse entre unos 5 y 10 millones de dólares según la disminución de las actividades económicas y la pérdida de los ingresos de los negocios locales entonces estamos hablando de una pérdida bastante fuerte no y ya por allí algunos analistas aventureros porque no se sabe exactamente no hay cifras oficiales de cuántos aviones fueron destruidos tampoco se sabe cuántos almacenes o hangares de municiones habían allí ni el tipo de misiles que tenía esta base pero algunos aventureros algunos analistas económicos aventuretos ya comienzan a hablar de cifras aproximadas que pudieran variar según las evaluaciones más detalladas y luego por supuesto si Netanyahu quiere revelar el daño profundo a su base que no lo creo pero yo no creo que él vaya a hablar de cuántos aviones F-16 yo les di la cifra del F-15 pero imagínense tenía F-16 y bueno cantidad de aviones allí vehículos o sea la estamos hablando de cifras estratosféricas ¿no? en esta pérdida sin embargo bueno ya algunos analistas económicos han hablado de 480 mil millones de dólares otros por allá dicen 300 millones de dólares es decir hay bastante especulación con respecto a las pérdidas económicas de este ataque porque en conclusión es una fractura irreversible la que le acaba de dar el movimiento libanés a la nación hebrea a la fuerza aérea pero también a Netanyahu graves complicaciones en la carrera política de Netanyahu con este nuevo ataque señores y señores porque este señor no quiere dar su brazo a torcer este señor continúa con el discurso violento en todo caso por supuesto vamos a seguir de cerca la situación en esta base militar para por supuesto poder hacerle las actualizaciones a ustedes al respecto Nancy gracias por estar con nosotros gracias a ti también Mirelvis y bueno gracias a todos los usuarios que nos acompañaron los invitamos a seguir viendo los contenidos a compartirlos a comentarlos y nos vemos en una próxima oportunidad como siempre amigos de prensa alternativa un placer estar con ustedes los leemos en los comentarios y nos vemos en el próximo video